Por una cosa que no pasa y que no cambia, es el amor de un hijo a su madre. Y por mucho tiempo, ha tenido yo la oportunidad de tener una madre que también ha sido un pastor, una amiga y una persona que ha podido yo abrazar con todos mis odores que tengo en este momento, mi problema, y también las cosas importantes de mi vida. Ha sido yo bendecido porque ha tenido las oportunidades que muchos mamás han soñado. Pero todavía tengo la memoria de una madre que para mí ha sido un tesoro. Hay dos, tres cosas que, tres tiempos que recuerdo que han estado con madre conmigo. La primera vez era en un desierto, como a las dos y media de la mañana, y ahí estaba ella cuando todo estaba adentro, destruido, y la vida mía completamente cambiada por todo el tiempo. Quería que perdié mi padre. Ahí estaba mi madre. Mi recuerdo es que la luna se caía en su piel, y la cara que estaba allí dio un sentimiento que me encontró ver, que desde ese momento todavía nunca se me había olvidado. Yo sé que era el amor de una madre a su hijo que estaba completamente confundido. Ese era un momento que todavía lo tengo en mi experiencia más que de ninguna cosa. Lo otro tiempo era cuando estaba enfrente de un hipósofo, enfrente de miles de personas, y ya estaba en el índice presidente de los Estados Unidos, y era la primera vez que mi madre nos unió a la madre. Estaba sin palabras, enfrente de las cámaras, y ahí con una sonrisa salió yo que la amaba bastante porque ya no quería estar allí, pero estuvo allí por mí. Y otro tiempo era cuando era uno de los tiempos más bajos para mí, porque la vida de mi era estaba completamente cambiado, como si alguien estafó de el piso y mi caí. Pero cuando yo miré, ahí estaba mi madre. Todo el día conmigo, con todo el amor, que nomás mi hijo puede reconocer. Yo le dije a mi hermano que quería decir las cosas, porque cada vez que hablo con mi madre, a veces que no sé si sabe cuánto la amo. Yo sé que ella sabe que es difícil hablar español para mí, porque no me sabe lo que ha practicado, pero yo no podría recordarle que cuando estaba en el colegio pidió un presente en esta Biblia. Y en esta Biblia me escribió, porque estaba preocupada, porque pensó que tu hijo ya estaba un poquito descontrolado, y pidió esas palabras, que quiero leer ahorita. Querido señor Alberto, te bendigo esta Biblia, deseando sea para ti como un cerrado. En ella encuentra la felicidad y la vida que te ves nace. Te amo, tu madre, que siempre ora para tu alma. No para tu alma. Yo te amo, y te amo, y te amo. En John 19, 26, 27, when Jesus saw his mother and the disciples whom he loved standing nearby, he said to his mother, woman, behold your son. Then he said to the disciples, behold your mother. And from that hour, that disciples took her to his own home. Jesus loved his mother. We all do. I love my mother, and I hope she knows that I'll always be there for her. Te amo, y te amo, y te amo. Y te amo. Y te amo. Y te amo. Y te amo.